La arquitectura, como una de las bellas artes, expone al hombre en una corporeidad más allá de su propio cuerpo. Es un acto de creación que lo planta y lo arraiga al espacio en el que cohabita con lo otro. Es la forma que toma un pensamiento particular y colectivo, habitado por todos. Los diversos rostros arquitectónicos de Quintana Roo edifican su historia. Se alzan al abrigo de un entorno natural prodigioso. Hogar de una cultura que abre sus puertas para exhibir orgullosa las joyas de México.